Desde hace muchos años, varias organizaciones y movimientos sociales populares hemos venido desarrollando procesos de defensa de nuestros territorios y de nuestros derechos, al tiempo que hemos elaborado propuestas de construcción de paz. Reconocemos que el conflicto colombiano es de carácter social, político, económico, cultural y ambiental y una de sus expresiones es la lucha armada, por lo cual la construcción de paz no es simplemente el silenciamiento de los fusiles, sino que también es el acceso a los medios para garantizar una vida digna a todos y todas. Se trata de una paz con justicia social. Una de nuestras principales propuestas ha sido la de promover una solución negociada del conflicto interno armado. Hoy se presenta esta coyuntura de negociación entre el gobierno y las insurgencias, la cual aunque no es la paz, puede brindar espacios para potenciar muchas de nuestras apuestas políticas y propuestas de construcción de paz. Parémosle bola a lo que allí se ha acordado a ver qué nos sirve y qué no. Los sectores populares construimos la paz diariamente, no sólo con las movilizaciones, los paros y nuestras propuestas, sino con nuestras prácticas cotidianas de siembra, enseñanza, gestión del agua y muchas otras, que muestran cómo es que queremos organizar y transformar nuestros territorios y nuestras comunidades. Nuestras luchas nos han permitido ver que tenemos puntos que nos unen desde la diversidad de nuestros territorios y prácticas. Puntos que pueden ayudarnos a articularnos en las luchas y así hacernos más fuertes para avanzar en la transformación de los conflictos que vivimos y para que nuestra visión de paz se pueda concretar. Son muchísimas las cosas que compartimos. Veamos algunas de ellas. Cuando defendemos nuestro territorio, lo que buscamos es que con lo que hacemos podamos decidir sobre cómo lo organizamos y que en esto responda a lo que nuestra comunidad necesita y no a lo que necesita la empresa. Muchos procesos realizan acciones de defensa de nuestro territorio, como los compañeros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Yo quisiera dar algunos ejemplos de lo que es común en lo que hacemos. La conservación y protección ambiental es algo que compartimos y que implica replantear la relación con la naturaleza, respetarla, proteger las áreas ambientalmente estratégicas, defender su carácter público y que su uso sustentable nos beneficia a todos. En este punto han insistido los de la Mesa Cerros Orientales en Bogotá, los de la CIN, los defensores del Páramo de Santurbán y muchos más. Otro ejemplo ahí es la solidaridad entre las ciudades y el campo, para que se acabe la subordinación de los territorios rurales frente a los centros urbanos, por medio del comercio justo, acceso en igualdad de condiciones a educación, salud y vivienda, entre otras cosas. Sobre este punto ha insistido los compañeros de la Asamblea Sur en su propuesta de Agrópolis y el proceso el Común del Santander. También podríamos destacar lo del agua. El problema es que hoy se ve como una mercancía y no como un recurso vital, por lo que algunos sectores proponen que se reconozca como derecho fundamental y se garantice un mínimo vital gratuito para las comunidades. Esto lo han dicho los procesos de acueductos comunitarios de Taxco en Boyacá y Dos Quebradas en Risaralda y muchos más. Hay varias propuestas alternativas para la sustitución de cultivos de uso ilícito. En esta se habla de la necesidad de un programa de sustitución de la hoja de coca, la marihuana y la amapola, que debe ser social, gradual, concertado, estructural y ambientalmente sustentable. Algo muy importante ahí es la exigencia de parar los programas de erradicación violenta, que atentan contra la vida digna de las comunidades rurales. En este punto han hecho énfasis la cumbre agraria y la mesa de organizaciones sociales del Putumayo, entre otras. Sobre la protección y conservación ambiental se han definido como principios y medidas de los acuerdos la sostenibilidad socioambiental, la conservación de los recursos hídricos de la biodiversidad, la prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del país con una progresión hacia la autosuficiencia, el uso de la tierra de acuerdo a su vocación, el bien común y la construcción concertada de visiones territoriales de desarrollo rural. También se ha acordado avanzar hacia una convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial y la diversidad étnica y cultural de las comunidades. Sin embargo, dentro de los programas y mecanismos acordados en La Habana, aún falta reconocer las problemáticas urbanas que surgen de los modelos de desfojo del sector rural. Sobre el agua, se ha propuesto su reconocimiento como derecho progresivo para la población, iniciando por la población rural. También la necesidad de proteger las áreas de especial interés ambiental. Respecto a la sustitución de cultivos de uso ilícito, la Mesa de La Habana ha planteado una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito. Frente al actual modelo de desarrollo que genera tantos daños a nuestro territorio y comunidades, planteamos alternativas que van desde un desarrollo sustentable hasta el cuestionamiento de la categoría de desarrollo para darle preponderancia a la del buen vivir. Ah, sí. Esa propuesta del buen vivir la han venido trabajando muchos de los compañeros indígenas de los resguardos de Río Sucio, los NASA del Cauca, entre otros. Dentro de estas propuestas alternativas, uno de los componentes más fuertes son los procesos de seguridad y soberanía alimentaria, que implica tener la capacidad de decisión sobre lo que cultivamos, consumimos y comercializamos, con calidad y garantizando la propia sostenibilidad de las comunidades. En lo anterior, han avanzado mucho las experiencias productivas de Montes de María, como Fruilac, o las mujeres afropatianas del Cauca, quienes le apuestan a reivindicar nuestros saberes, sabores y conocimientos tradicionales. También, los custodios de semillas y las escuelas agroecológicas del eje cafetero. Otra cosa que compartimos es la lucha por una política de reforma agraria integral con enfoque territorial, que redistribuye y democratice la propiedad de la tierra, que permita el reconocimiento político del campesinado y la garantía del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades con un carácter vinculante. Este es uno de los ejes de los compañeros de la cumbre agraria. También está el fortalecimiento de las economías solidarias y, por supuesto, la lucha por un nuevo modelo mineroenergético basado en la soberanía nacional, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas a las comunidades afectadas. También es muy importante la demanda por reconocer y reparar a las víctimas del desarrollo, como a Soquimbo y el proceso en contra de la colosa han insistido. En La Habana se han acordado varios planes nacionales de desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos que brinden bienestar y buen vivir. Se parte del reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo. La Reforma Rural Integral pretende asegurar para todos los ciudadanos rurales y urbanos disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición. Se ha acordado la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, así como contemplar una estricta regulación socioambiental y sanitaria de los transgénicos. También se ha pactado la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita para democratizar el acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y de las comunidades rurales más afectadas, regularizando así los derechos de propiedad. Los acuerdos reconocen a las zonas de reserva campesina, en los cuales la participación activa de las comunidades es fundamental en la ejecución de sus planes de desarrollo. También se ha acordado la creación de un plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores rurales. En cuanto a la economía solidaria, se acuerdan estímulos a la producción agropecuaria y cooperativa, con medidas específicas de asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral. A pesar de esto, lo acordado en La Habana se ve limitado por la producción de un ordenamiento jurídico que va en contravida de la paz. En ese sentido, muchas organizaciones sociales populares hemos criticado la orientación de la política agraria del gobierno colombiano. También hemos señalado la inconsistencia entre los discursos de paz del gobierno y sus acciones, como por ejemplo, la firma de tratados de libre comercio, la aprobación de la ley 1728 de junio de 2014 sobre bandidos, el proyecto de ley 133 del 2014 que permite el acaparamiento irregular de bandidos por parte de las multinacionales, el decreto sobre licencias ambientales express, el fracking en la explotación petrolera y el plan nacional de desarrollo 2014-2018 por mencionar algunas. Algunas organizaciones temen que haya una profundización del modelo extractivista en los territorios en un escenario de posacuerdos, otorgando mayores facilidades para el acceso a las transnacionales a los territorios, ya que por ejemplo, hay ausencias en la discusión sobre las agresiones a playas y océanos. El incumplimiento de muchos de los derechos que nos garantiza la constitución es el pan de cada día. A pesar de eso, seguimos luchando para que se materialice y se reconozca nuevos derechos y de esa manera podamos llevar una vida digna. La propuesta de movimiento sindical en los santanderes por la defensa de la vida y el empleo son una muestra de eso, así como la propuesta de derecho a la vivienda digna planteada por los compañeros de Mesa Cerro y las compañeras de la comuna de San José de Manizal. Claro, otra de las luchas por ese mismo camino es la de la educación. La que existe ahorita no responde a los intereses y necesidades de las comunidades. El modelo educativo ha sido diseñado para la competitividad, pero no para la vida, la felicidad y la paz. Por eso, también hemos propuesto construir una política educativa que propenda por un proyecto de educación pública, propia, campesina y por un currículo y una pedagogía diferenciada de acuerdo con las territorialidades. De eso se trata lo que hemos hablado de la pedagogía para la paz. En esta dirección se ha avanzado mucho desde la movilización social por la educación con la propuesta de los proyectos educativos pedagógicos alternativos. Frente a este tema en La Habana se ha acordado la creación de un plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural para implementar soluciones de vivienda adecuadas. También se ha acordado la creación e implementación de un plan especial de educación rural para brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia a la educación y erradicar el analfabetismo de las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo y acercar a las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural. Sin embargo, en este plan educativo rural no se toca el modelo educativo actual que está orientado hacia el mercado y la competencia, la transformación estructural del sistema educativo que muchas organizaciones hemos propuesto. está ausente de los acuerdos. Tampoco se dice nada sobre el saqueo de los conocimientos ancestrales para fines comerciales, ni se establecen medidas para la recuperación del conocimiento ancestral. Finalmente, los acuerdos parciales de La Habana están completamente enfocados hacia los territorios rurales. En estos no se habla de los problemas de las grandes ciudades ni de una garantía de derechos para sus habitantes. En este país no hay participación real, efectiva y vinculante de las comunidades. Nuestras comunidades tienen planes y propuestas que son ignoradas en el momento en el que el Estado define lo que se va a hacer en nuestros territorios. A lo anterior agréguele que el conflicto es profundizado por la criminalización y la represión del Estado y por los efectos negativos de la guerra que hace que la participación política sea aún más restringida. Por todo eso, es que hemos venido construyendo muchas propuestas de participación en los territorios, sabiendo que la política no es sólo lo que hace el Estado, sino también lo que hacemos desde nuestras organizaciones y procesos. Pero para eso necesitamos garantías. Todo se empeora por el control de los medios de comunicación. Ha sido muy difícil tener medios de comunicación propias de la organización para llegar a la comunidad. Es necesario una comunicación alternativa, más humana y adaptada a nuestras necesidades y realidades. En este punto trabajan las redes de emisoras comunitarias en el Tolima. La Escuela de la Comunicación es Jaime Garzón en el Eje Cafetero y el Proceso de la CIN. Algunos hemos planteado la importancia de nuestra participación política en todos los niveles de incidencia, por ejemplo en las elecciones locales. En la Miga Nariñense por la Paz y en las vidurías ciudadanas del norte del Tolima hemos discutido al respecto. Sin embargo, reconocemos que la movilización social permanente es el mecanismo y herramienta privilegiada para garantizar una real participación y decisión popular. Los compañeros del Espacio Regional de Paz del Cauca han insistido mucho al respecto, al igual que la Red de Mujeres de la provincia de Vélez, quienes han luchado por la visibilización de su rol como constructoras de paz. Se ha acordado que el Gobierno Nacional va a abrir espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales para que se divulgue el trabajo de las organizaciones, los movimientos sociales y las comunidades. Los acuerdos también han establecido que se va a trabajar por el desarrollo y promoción de una cultura democrática de participación, convivencia pacífica, paz con justicia social y reconciliación. Para esto, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y las actividades de las organizaciones sociales, en un espacio que cuente con la participación de los voceros de los movimientos sociales más representativos. A eso, hay que agregarle la creación de un sistema integral para el ejercicio de la política, que incluye garantías de seguridad para líderes y lideresas de los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos. Incluso, se acordó la revisión del marco normativo existente para la protesta social. Por este lado, también se ha acordado otras cosas como el fortalecimiento de los mecanismos de financiación de iniciativas y de proyectos de las organizaciones sociales, la promoción de construcción de presupuestos participativos en el nivel local, el intercambio de experiencias exitosas de fortalecimiento de movimientos sociales y el apoyo de las organizaciones para que puedan cumplir con sus objetivos. Se plantea promover una mayor participación política de las mujeres en los consejos territoriales, su priorización como beneficiarias de todos los programas resultantes y la inclusión del enfoque de género en los acuerdos. No obstante, las organizaciones sociales populares hemos dicho que es importante discutir una agenda cuyo horizonte sea transformar las estructuras sociales, por lo que es necesario diseñar una propuesta que retome las constituyentes para crear el poder local y la autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, desde algunas comunidades hay una preocupación muy grande por la participación política de los esguerrilleros, porque se cree que van a llegar diversos grupos con poder económico y político a hacer política en contra de la organización, autonomía y autoridades de algunas comunidades. Medio siglo de guerra en Colombia ha dejado millones de víctimas por diversas causas. Las organizaciones sociales han sido violentadas por todos los actores armados y por eso la movilización y el trabajo popular se han visto fuertemente obstruidos. Nos han matado a varios compañeros y compañeras y nos han desarticulado usando varias formas de violencia. Por eso es que es tan importante lo que tenemos que decir los sectores populares sobre el tema de víctimas y reconciliación. Una de nuestras demandas más importantes es la exigencia por verdad, justicia y reparación integral, especialmente por las violaciones de derechos humanos perpetradas contra comunidades agrarias y populares. A lo anterior se le suma nuestra exigencia de garantías de no repetición, lo que implica condiciones mínimas para vivir en una sociedad democrática. En estos puntos, los que hacemos parte de la cumbre agraria, del MOVISE, del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barranca y ASPADES, hemos aportado mucho. Ah, también he escuchado las propuestas de los compañeros de la Mesa Departamental de Víctimas del Magdaleno. Estos procesos han planteado la urgencia de revisar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, una reforma a la justicia y el fin del fuero penal militar, el respeto por los derechos humanos y la conformación de una comisión de la verdad. Claro, todo esto en concertación con las víctimas. Frente a la restitución de tierras, se ha dicho que es necesario que se le ponga un date quieto a la concentración de la tierra, no restituyan en donde hemos sido despojados y que nos den garantías a las comunidades campesinas, indígenas y afro para permanecer en nuestros territorios. Las organizaciones de población desplazadas de Montes de María han sido claros al respecto. También se ha dicho que es necesaria una reparación con enfoque de género, en la que se reconozca el papel histórico de las mujeres en la construcción de la paz. Ahí, se ha propuesto que las mujeres populares tengan un espacio en la Comisión de Género de las Negociaciones de La Habana y que el enfoque de género sea incluido en todos los aspectos que se están negociando. En este sentido, ha habido propuestas de creación de una comisión de memoria histórica desde las mujeres populares en Bogotá y todo el trabajo a nivel nacional de Mujeres por la Paz y la Ruta Pacífica por la Paz del Santander. Aunque en este momento el punto de víctima está en discusión en La Habana, algunas declaraciones muestran ya acuerdos sobre cómo se está abordando este tema. Se han establecido como principios de acuerdo el esclarecimiento de las múltiples causas, orígenes y efectos del conflicto armado, como forma de esclarecimiento y reconocimiento de la verdad para toda la sociedad. Se ha reconocido el derecho de las víctimas a ser resarcidas por los daños sufridos a causa del conflicto y se ha establecido como fundamental para la paz la transformación de sus condiciones de vida. En especial, se habla de restituir a las víctimas del despojo y el desplazamiento forzado sus derechos sobre la tierra y de garantizar el retorno voluntario de los desplazados. Las organizaciones hemos reafirmado la importancia de que se dé un cierre real de conflicto, identificando todos los actores que han estado detrás de las decisiones que lo han alimentado. También hemos insistido en que es necesario que el concepto de víctima sea ampliado, de manera que se reconozca como víctimas a las grandes mayorías que no cuentan con salud, educación, vivienda, alimentos y otras necesidades a causa del modelo de desarrollo. Así, hemos hecho un llamado a considerar como víctimas a los campesinos desplazados a causa de los monocultivos y las multinacionales, así como a las mujeres, a la niñez y las comunidades indígenas. Es cierto que hay muchas cosas que se quedan por fuera de la agenda de negociaciones de La Habana, pero precisamente por eso tenemos que mirar en qué nos abre posibilidades o riesgos y qué cosas nos está tocando. Lo que quede por fuera es algo que desde nuestros territorios y nuestras organizaciones tenemos que luchar y seguir trabajando para construir la paz en Colombia. No podemos esperar que de la negociación salgan las soluciones a todos los conflictos. Por eso es tan importante que nos fortalezcamos y nos preparemos para el momento de los posacuerdos, ya que allí seguramente tendremos que seguir apostándole a la transformación por medio de la movilización social y popular.